¿Cómo estás? Buen día. Claro que fue difícil. El proyecto estaba hecho para eso. Realmente fue uno de los principales, las primeras cosas que queríamos trabajar con la federación. El primer objetivo que nos pusimos que era crear un volumen mayor de jugadoras elegibles. Nosotros trabajamos no solamente para elegir 23, tratamos de elegir muchas más. Tenemos una lista de prácticamente 40 jugadoras que se iban a quedar jugadoras fuera. Eso lo sabíamos desde el principio. Pero era un trabajo que nosotros teníamos que hacer, que teníamos que asumir que en algún momento íbamos a tomar esa decisión. Y estamos contentos con las 23 que tenemos. Se quedaron, hablamos de dos jugadoras que se quedan fuera. Yo diría que se quedaron muchas más fuera también. Pero soy muy satisfecho con las 23 que tenemos ahora mismo. Yo creo que el mensaje está claro. Que hicimos varios filtros. Que no nada más consideramos cuestiones deportivas. Que realmente queremos ser un proyecto que represente lo que es el pueblo panameño. Que piense en el futuro. Eso fue no nada más mensaje mío, sino que la federación lo ha dejado claro en todos los proyectos. Que apuesta por el futuro, apuesta por estas jóvenes que tienen ese hambre de demostrar que también pueden salir y no nada más conformarse con estar en el LFF. Que van a representar al país en sea un torneo un CAP, torneo premundial, mundial. De la misma forma que lo haría una jugadora de experiencia. Así que para nosotros el mensaje es claro. Que sepan que la juventud está dispuesta a dar todo por este país. Sí, claro. Bueno, la situación de precaución simplemente es eso. No vamos a arriesgar a nadie. Nuestro objetivo es el mundial. Nuestro objetivo es el llegar el día 24 con el 100% del equipo listo. Así que bueno, simplemente precaución lo de ellas. No fue nada de gravedad lo de Aldrich. Se tomó la decisión sabiendo cómo iba a ser el partido en Colombia. Que no había por qué arriesgarla. Los viajes son muy cansados también, aunque sean viajes cortos. Se tomó la decisión de que no viajara. Y bueno, hoy también se consideró eso. Que estuvieron trabajando por la parte. Hicieron la parte física, que es lo más importante para nosotros, que lleguen bien físicamente. Y ya después tendremos los minutos para que futbolísticamente lleguen a tono. En el caso de Riley, estaría llegando aproximadamente entre el 26 y el 27. Ella estaría disponible para el juego contra España. Y en el caso de Wendy, estaría llegando después de la final de vuelta en Colombia. Estaría llegando entre el 2 o 3 de julio aproximadamente. No tenemos todavía itinerario, pero ella nos va a alcanzar en el campamento de Arabia. Bueno, primero el caso de Farisa. Bueno, yo creo que todos sabemos del talento que tiene. Hemos tenido que trabajar también mucho con ella en la cuestión psicológica. Que bueno, en los últimos años, en los últimos partidos, la había jugado en contra. Pero es una jugadora de experiencia, una jugadora que nos va a dar, nos va a reforzar la portería. Obviamente, bueno, sabemos que tenemos a Yenit. Está clara que tiene que competirle también a Yenit. Que entre más le compitamos a Yenit, mejor portera va a ser. Obviamente está a otro nivel. Yo creo que lo pudimos ver en los últimos partidos. Y ella está feliz de poder trabajar con nosotros y de poder aportar. En cuanto se habló con ella, ella estaba contenta. Obviamente, no fue parte del proceso, tal vez, de premundial ni de repechaje. Pero estuvo trabajando en su club. Se preocupó por ir al extranjero y aumentar su nivel. Le dije, bueno, yo creo que en el partido de Colombia quedó claro lo que vamos a hacer. Vamos a un equipo que va a incomodar a cualquier rival. Somos un equipo muy humilde, un equipo que sabe perfectamente que no por estar en el Mundial quiere decir que ya somos favoritos para ganar todos los partidos. España sigue siendo favorito, Japón sigue siendo favorito, Brasil, Jamaica, Francia. Todos van a ser favoritos frente a nosotros. Pero no quiere decir que no podamos competir, no quiere decir que no podemos sacar un resultado. Y eso es lo que más rescato del miércoles, que las jugadoras se sintieron capaces de competir sabiendo también que somos un equipo que está en completo desarrollo también. Y no nos vamos a inventar nada de la noche a la mañana. La federación nos dio la oportunidad de tener campamentos que fueron un simulador para lo que venía más adelante. Lo pudimos hacer con la gira que tuvimos a España en el mes de noviembre del año pasado. Creo que eso vivimos. Nosotros también lo que la jugadora cómo percibe esa diferencia de tiempo, ese cansancio del viaje. Nosotros pudimos tener esa información de cómo poderla ayudar mejor, de cómo dar las herramientas para que pudiéramos aprovechar más su potencial y su talento. No es nada fácil, eso sí lo puedo decir. Las situaciones y el contexto que vivimos en el partido del miércoles con Colombia, creo que es lo más cercano que hemos tenido a un mundial con más de 20 mil personas en contra, con unas instalaciones increíbles, entrenando y jugando en un estadio en donde seguramente va a ser así también en el mundial. Y el equipo respondió bien. El equipo se metió en lo suyo. Yo creo que dejó, como les digo, el mensaje muy claro de que no importa quién esté enfrente, Panamá va a seguir jugando a lo suyo y va a tratar de sacar provecho a las fortalezas que tiene. Ningún rival es invencible. Así que, como bien dices, obviamente tenemos a Brasil. Yo pondría a Jamaica también como un equipo complicado. Al final dejó fuera a un equipo como México. Y a Francia. Así que tenemos que también ser muy realistas. Tenemos que ser muy optimistas también. Pero tenemos 30 días para que también, acompañado del excelente cuerpo técnico que tengo, podamos sacarle ese provecho y llegar de la mejor forma al primer partido. ¿Y qué pregunta? Bueno, la primera pregunta. El trabajo no te asegura nada, ¿no? Porque al final las otras selecciones también están trabajando. Te acerca mucho a obtener el objetivo, eso es cierto. La federación no nos ha dicho que no a nada. Yo te puedo decir que ni siquiera hemos tenido que discutir nada ni pelear nada. En cuanto lo pedimos, nos lo han dado con los ojos cerrados. Nos abren la cartera en muchas de las situaciones porque siento que hay una inversión fuerte atrás de nosotros. Eso nos responsabilizó todavía más, nos comprometió más para el repechaje. Y pudimos conseguir ese objetivo que se les prometió a ellos. Al final son los únicos que a mí me pueden y al cuerpo técnico nos pueden evaluar al final. Después de ahí es la afición la que valora los resultados, que es lo único que a la afición le va a hacer feliz. Pero yo les puedo decir que el trabajo que se hizo, no nada más de federativos, sino administrativos, cuerpo técnico sacrificando mucho tiempo, también de tiempo personal, tiempo familiar, rindió frutos. Y ahora también vamos a disfrutar, igual que las jugadoras. Este mundial no nada más lo juegan las 23, lo juega también mi cuerpo técnico, lo juega administrativo y lo sueña mucha gente. Y de mi continuidad, pues bueno, se está platicando de eso, obviamente las dos partes queremos que se dé. No es prioridad ahorita mismo eso. La verdad es que la cabeza está ocupada en sacar los resultados, en no conformarnos y seguir trabajando. Al final yo creo que los dos, tanto operación como yo, teníamos el sueño de estar en las grandes ligas y ahora lo estamos. Y después de ahí vamos a evaluarlo. Claramente hemos demostrado que nos queremos quedar en Panamá muchos años más. Queremos que sea el primero de muchos mundiales. Sí, claro. Yo creo que, bueno, Rosario tuvo un año complicado. Es cierto que está jugando en España, pero no tuvo un año con la continuidad que hubiéramos querido en selección. No es fácil estar en el extranjero a la edad que tiene. Ella ha estado prácticamente siempre en el extranjero. Y esa madurez yo creo que la pudo explotar ahora en estos partidos. No la habíamos dado muchos minutos. Eso es cierto. La fuimos llevando poco a poco. Aquí no queremos presionar ningún proceso. Como les decía, nosotros apostamos por el futuro. Es muy importante para nosotros el desarrollo. Lo ponemos como prioridad número uno. Y qué bueno que nos sorprendió de esa forma. La verdad es que creo que las que se deberían de preocupar más son las jugadoras que van a competir contra ella, porque va a ser muy difícil quitarle esa posición también. Sí, lo hemos dicho desde el principio y no nos vamos a cansar de decirlo. La selección nacional no puede trabajar aspectos físicos con las jugadoras, puntualmente hablando de lo físico. El día a día lo tienen los clubes. Si los clubes mejoran eso, nosotros vamos a recibir mejores jugadoras. Las selecciones no podemos quitarle o no podemos pretender trabajar una pretemporada con una jugadora. Yo he visto clubes trabajar y veo que están haciendo el esfuerzo por tener ya un cuerpo técnico más grande, dedicarle el tiempo a una pretemporada. Creo que eso nos va a ayudar a todos. Va a haber un mejor torneo y va a haber una mejor selección si tenemos una liga más competitiva. Pero primero trabajar mucho en lo físico, que como bien sabemos, y no nada más pasa en el femenino. Creo que el masculino tiene el mismo tema, que la cuestión atlética se ha convertido en algo fundamental en el fútbol a nivel mundial. Pero no podemos responsabilizar solamente a la selección nacional. Son muy pocos ya las que las tenemos. Y como bien dices, solamente entre una mejor liga, pues a nosotros nos van a dar mejores jugadoras y vamos a poder competir para afuera. Gracias.